Gracias. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es para el constitucionalista Gil Domínguez y después para Baruch. Yo quería preguntarle... No sé si me está escuchando. No, está bien. Está bien, no hay problema. La realidad es que el RIGI es el corazón desde mi punto de vista de la ley bases, es la única parte de la ley bases primaria que quedó intacta en esta un poquito más chica. Evidentemente hay muchos intereses atrás para que esto salga tal cual como venía desde diciembre del año pasado y siguió ahora y vino a la Cámara de Senadores ahora. Mi convencimiento es que estamos entregando la Nación Argentina por 30 años y que quienes van a pagar las principales consecuencias van a ser las provincias argentinas, que es donde tenemos los recursos naturales, mineros, hidrocarburíferos, y donde están asentadas las pymes industriales de nuestro país. Por eso sacan al INTI. Por eso sacan al INTI. Porque el INTI es un estorbo y ya no va a ser necesario, porque en el sistema de RIGI se pueden importar hasta bienes de capital usado. Entonces, ¿qué sentido tiene tener un INTI que capacite, que cree normas estándares a lo largo y a lo ancho de la Argentina para que podamos exportar? Entonces, tiene que ver con el corazón de este régimen de RIGI, que no solamente tiende a la flexibilización tributaria, a la flexibilización laboral, que también está en esta ley base, sino también a la flexibilización ambiental. Entonces, ahí va mi pregunta, porque no es casual estas inconstitucionalidades y estas delegaciones que están en todo el articulado de la ley, porque no es solamente el artículo 2, el artículo 3, sino uno va viendo y, por ejemplo, en el sistema previsional, hay otra delegación, que eso ya lo vamos a hablar más tarde cuando vengan los previsionalistas. Pero mi pregunta es, bueno, del 163, le iba a preguntar, que ya lo respondió, es el 163, el de la nulidad absoluta, el de la nulidad absoluta, y donde le dice a la justicia federal que debe impedir, o sea, una cosa ya ni siquiera es inconstitucional, es una aberración, o sea, ¿qué va a ir el juez a impedir con dos tractores? O sea, no lo entiendo, la verdad, ¿qué quisieron decir con eso? Pero en cuanto a la flexibilización ambiental y el abasadamiento de las autonomías provinciales y la reforma constitucional de 1994, a partir de la cual las provincias somos las propietarias de los recursos naturales, el artículo 161 de la ley, dice, lo que yo le quiero preguntar es que si usted entiende que el artículo 161, si quiere lo leo para los que están escuchando, permítanme un segundo, facultese, dice el artículo 161, facultese al Poder Ejecutivo Nacional a elaborar con el acuerdo de las provincias una legislación ambiental armonizada a los fines del cumplimiento de los artículos 23 de la ley 27007, la que tendrá como objetivo prioritario aplicar las mejores prácticas internacionales de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y o transporte de hidrocarburos a fin de lograr el desarrollo de la actividad con un adecuado cuidado del ambiente. Esto combinado a la flexibilización de las audiencias públicas, por ejemplo, que están en toda la parte de reorganización del Estado, a la eliminación del INA, bueno, al del INASE y todo lo que viene atrás respecto de lo ambiental. ¿Usted cree que esto es una delegación? Porque uno lo puede pensar como totalmente inconstitucional, porque son facultades de las provincias, los estándares medioambientales, o una delegación legislativa en cuanto a legislación ambiental que esté haciendo el Congreso de la Nación, que solamente podría ser de presupuestos mínimos, ya que ya existe y ya que los recursos naturales son de las provincias. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es para Baruj. Primero agradecerle la ponderación del CAREM, como Mendocina estamos muy orgullosos que parte del CAREM se esté haciendo por la empresa IMSA, 100% Mendocina y Argentina, con capitales argentinos. Cuando estuvo, quiero contarle que cuando estuvo acá el Secretario de Energía le preguntamos, le pregunté sobre la política nuclear, bueno, y por qué no desde diciembre de este año no están mandando los fondos para el CAREM y que está totalmente paralizado. Así que muchas gracias por la ponderación y por la pregunta, Silvina, del CAREM. Yo lo que le quería preguntar exactamente es qué riesgo corre la gobernanza del CONICET y la red institucional de organismos en todo el país con la aprobación del artículo 3. Y me gustaría que, si por favor le puede explicar a todos los que están presentes cómo es la gobernanza del CONICET y el resto de las instituciones. Porque, si bien lo prohíben el CONICET, sí se le autoriza al Ejecutivo Nacional a intervenir, entre todo, en disolver, desfinanciar, todo lo que es recortar facultades, todo, además a intervenir diferentes organismos. Y si bien usted lo nombró, me gustaría que sea más específico, o si puede ser más específico con ejemplos, ¿cómo afecta la disponibilidad de empleados públicos de planta al personal de ciencia y tecnología? En términos concretos, ¿qué podría suceder con el paso a disponibilidad que tiene el capítulo de empleo público en la ley de bases? Gracias. Bueno, responde primero el doctor Gil Domínguez. La respuesta a su pregunta, senadora, la tenemos en la Constitución Argentina y en las leyes vigentes. El artículo 41 claramente establece que la materia ambiental es una competencia concurrente con piso mínimo, donde el Estado Nacional establece los presupuestos mínimos y después cada provincia, según su contextualidad, desarrolla esos presupuestos mínimos. Lo que se está intentando con este nuevo régimen es transformar esa facultad que establece la Constitución, que es claramente un ejemplo de federalismo de concertación, en un federalismo de concentración unitario, en donde ya no va a haber pisos mínimos y las provincias van a tener un ámbito de desarrollo propio y particular, sino que se van a establecer estándares que van a valer a partir de ahí para las provincias, sin que las provincias tengan este margen de desarrollo propio de un federalismo de concertación que es el que, de alguna manera, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en composiciones de mayoría, ha resguardado, ha protegido, especialmente en fallos como municipalidad de Salta. Me parece que la respuesta está y es otro ejemplo de cómo, a través del entramado de delegación legislativa más rígida, se está intentando reformular el orden socioeconómico constitucional previsto en nuestro texto y en los tratados internacionales de derechos humanos por una vía indirecta, porque se está reformulando el artículo 41 por una vía indirecta, sin pasar por el proceso de reforma y, por ende, sin cumplir con todos los requisitos para cambiar el 41. Se cambia el 41 a través de una ley y a través de las delegaciones legislativas. Y aparte me parece que también es bueno pensar, en términos de principio de igualdad y no discriminación, si la pauta de tener 200 millones de dólares o más puede habilitar un trato tan privilegiado para el que lo tiene, en términos de exenciones impositivas, exenciones de toda índole y facilidades, tanto que pueden todo lo producido no venderlo a nivel nacional y exportarlo sin ningún tipo de arancel, si es justificable que quien tenga 200 millones de dólares o más pueda tener un régimen de estas características en detrimento de toda la industria nacional, de la más pequeña a la más grande. Es para pensarlo. Gracias. Gracias, perdón. Pero este tema, tanto el 161 como el 163, son medulares para las provincias argentinas. Porque, repito, el RIGI, quienes vamos a pagar los platos rotos, en general todos los argentinos, pero donde van a quedar los pasivos ambientales, los desocupados, las pymes cerradas, van a ser las provincias. Entonces, usted cuando dice, ¿cómo es que dijo? Federalismo de concertación. Debería ser un pacto entre las... O sea, lo que quiero decirle, es imposible una delegación en términos ambientales, o sea, en términos constitucionales de las provincias a la Nación. Porque los recursos naturales a partir del 94 son nuestros. Entonces, lo que yo le quiero decir, la legislación ambiental de la provincia de Mendoza, la ley del agua de 1884, que ningún gobernador pudo cambiar, la 7722, toda la legislación ambiental que tenemos en la provincia de Mendoza, no puede delegarse a la provincia de Mendoza a la Nación por presupuestos mínimos. Entonces, lo que concretamente quiero preguntarle, si es una delegación, es inconstitucional. Y si es un federalismo de concertación, tiene que ser un pacto entre todas las provincias, pero que solamente podría ser de presupuestos mínimos, mínimos, cosa que ya existe, ¿no? O sea, se diría... Esas son las dos posibles maneras de leer esta aberración jurídica que se llama artículo 161. La única delegación posible en materia ambiental, y lo podemos discutir largamente, sería una delegación en términos de presupuestos mínimos, de modificación de presupuestos mínimos, pero no de una legislación integral para todas las provincias de forma homogénea respecto de cómo se protege el ambiente. Pero, claro, tengan cuidado los mentocinos y otras provincias con las leyes que protegen el agua y que protegen el ambiente, porque según el 162 de esta ley, son nulas de nulidad absoluta. Se afectan directa o indirectamente las normas del RIGI y los desarrollos de los beneficiarios del RIGI. Así que estén en alerta, porque a partir de la sanción de esta ley, son nulas de nulidad absoluta e insanables. Todas aquellas leyes sancionadas en las provincias o sancionadas en ordenanzas en municipios que protejan el ambiente y que directo o indirectamente conculquen o violen toda la estructura del RIGI. Gracias. Gracias.